...señalar con claridad que estamos en buenas condiciones, salvo algunas frustraciones en segundo grado de educación primaria. Yo quiero reiterar y ratificar que Arequipa está en un lugar expectante a nivel nacional en los resultados de la evaluación asensales. No solamente miremos el segundo grado de educación primaria, miremos el segundo grado de educación secundaria, donde nuestros estudiantes, nuestros docentes han ocupado un lugar expectante en historia, geografía y economía, segundo lugar a nivel nacional, en lectura segundo a nivel nacional y en matemática tercer lugar a nivel nacional. En cuarto grado de educación primaria en lectura tercer lugar a nivel nacional, tercer lugar a nivel nacional también en matemática cuarto grado de educación primaria. En segundo grado de educación primaria efectivamente en lectura pasamos del octavo al décimo lugar y en matemática, perdón, en lectura ocupamos el cuarto lugar a nivel nacional del segundo grado de educación primaria y en matemática pasamos del octavo lugar en el 2015 al puesto 10. en el 2016, pero aquí hay que señalar claramente que cumplimos la meta de avance que nos habíamos programado. Habíamos programado una meta de crecimiento del 5% en matemáticas en segundo grado y hemos crecido 6,2% en los resultados de matemáticas en estudiantes ubicados en mejor nivel que es el nivel satisfactorio. En el caso de los avances, ¿a qué se le atribuye? Bueno, es un trabajo y compromiso de los maestros. Nosotros tenemos un espacio de reflexión permanente y diseñamos planes de mejora de manera permanente. La información que se le provee a la institución educativa en términos de estos resultados de evaluación sensual le permite a la institución educativa replantear su plan de mejora entre los cuales está fijado cuál es la meta de crecimiento que tienen en estas áreas que son evaluadas y en estos grados que son evaluados. Si ustedes van a una institución educativa y le preguntan al director, el director les va a mostrar el plan anón de trabajo y ahí tiene planificadas claramente sus metas de crecimiento para este año en estas áreas que son evaluadas permanentemente. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!